marica esto lo salvaron va a caer en una trampa en tres el david king marico coño de ivina huevo nada loco estamos ladillados de carriarte huevón dime que tienes de ese por lo menos te la delicadeza traer de semana no trajo de ese señores con esta bendición nos vamos a escapar a una bendición al streaming a mi hermano seguramente a bueno posiblemente está jugando en prema de conduzman o digo conduzman con luis me o con chocolate posiblemente va a ser una nurse el hermana que haces tú con ese pelo fuimos a la que somos gemelas pero hay más peluquería lo siento baby debo irme al gym dale con fuerza mike dale duro a ese gym es un trampero dale durísimos a sacar ese cuerpazo en el extensible te llega sí claro sí claro la hicieron el volumen sí marico creo que no había mucho catálogo ve estamos exactamente con el mismo tinte pelo pero mira somos un dúo un dúo poderoso un dúo gemel un dúo gemelístico dale amiga pega esos cables rápido que estoy aquí pegando estos engranajes se le quiso y ni modo lástima que no me traje batería gente me quería traer una batería pero creo que acá podemos conseguir un tótem en efecto y listo primer tótem a la de la noche baby dale claro que sí en la noche de otro stream en la noche normalmente juego de killer en la mañana sur y en la noche killer normalmente voy a esconderme acá gente porque ustedes saben no nunca sabrás dónde se esconderá me está viendo el cabello pero para que estamos acá pendiente de una salvación gente pendiente de una salvación gente pendiente 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 perro caliente pendiente perro caliente amigo caes ya mal 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 ese chungo se parece al mío ese chungo se parece al mío qué puta será que qué hago le lanzó el paleto qué rico adiós y ni modo y ni modo pero vete con él vete con él que yo solamente estaba haciendo mi trabajo 258 agachadito te ves más bonito por 15 segundos marico estaba así como que qué hago weón lanzó el palet tiro la linterna me cago aquí me dio como tú sabes no como un laxito mental como un qué pasa qué hacemos espérate gente que estamos acá David King vamos a ganarnos el corazón de David King gente porque lo van a tumbar de nuevo en cualquier momento David ¿dónde estás bebé? si lo sigue con él ya creo que no creo que lo dejó ah no se sigue con él weón David joder David ay no oh David dime para cuándo la boda mi amor para cuándo nos casamos yo creo que ya soy tuya eh yo soy tuya tú eres mío nos pertenecemos 258 dice nada de palets durante un minuto ya la madre vale deja el saboteo mamá huevo no es que estamos rescatando no es que somos una super heroína ah no es que lo que estamos es car no David ya me maté un huevo vale a cara tío ya me ha caído la batería la linterna no puedo más eh hermana que buena seca quedó chueca él eh ese trampero marico si me llega a agarrar marico por mí lo deja en el piso weón será que intentamos ayudarlo de nuevo o por lo menos a levantarlo ¿sabes? vaya vaya hasta que te quedas loco con estas grandes secaciones dices tú hola hola espera espera me vio el culo corre Davidcito corre Davidcito hay aquí hay un palet me había olvidado lo de los palet lo dan acá por este lado hola el gran chungazo a la virga no acá no llego el tipo me vio eh ¿dónde? ¿dónde la llevas? ¿dónde la llevas? ¿dónde la llevas? no David 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 yo no llego David David yo no llego David marico tiene agitación weón corre muy fuerte madre mía el campeón que te vas a comer amiga o el farmeo lo que tú prefieras mejor ay no ya basta gente ya basta de estrellar que vamos a morir como pendejos si seguimos troleando así no que no me siga que está Chucky no sé si está el sótano acá tiene trampa ¿no? ojo a eso iremos para el piso por si acaso hace que hormon yo no sé que opinan ustedes pero para mi hormon es malísimo para el para el trampero eh hola Tecnobe ¿cómo estás bebé? buenos días coño David ¿otra vez chamo? what the oh mira el David ese si es un hombre que vale la pena salvarlo eh ese si es un hombre que vale la pena sal va para el piso bebé no ya no puedo David lo siento eh de verdad que ya no a dónde te llevan marico se te llevan para el sótano ay lo lleva al sótano hermanas hermanas lo llevan al sótano ven 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 que tenemos que ir por allá si tiene 9 nos vamos a comer un 9 así que mejor es dejar el motor al 99 o bastante avanzado porque ahora señoras y señores nos toca ir a salvar al hombre eh nos desplegamos en plan comando hermanas en plan comando si se puede eh dame lo mío quítate loca que ahí no te voy a ir hermana suéltate loca corre que está pasando David hay una en la escalera loca cuidado ven dame la curación marica esto lo salvaron vas a caer en una trampa en 3 el David King marico coño David no huevo nada loco estamos ladillados de carriarte huevón dime que tienes de ese por lo menos te la delicadeza traer de ese mana no trajo de ese no 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 de verdad de verdad David King yo creo que tú tienes que morir eh tú tienes que morir amigo de verdad vamos a intentarlo de nuevo gente intentemos distraer al hombre gente no está bien puesta ahí pero bueno voy a tratar de quitarse la señora replanteese por favor la no mira por el piso mira por el piso no la cagues es el momento de brillar David King corre que yo tengo borro corre adelante huevoneado no te comas la trampa que está por la derecha me vas a sacar de la trampa el chungo el chungo ay no permiso sacalo perra sacalo me cae sin batería corre 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 jajajaja el no es el no es no pero el no es porque terminaron de reparar hijas de puta voy a cargar con no es yo sabía yo me voy aquí ya no más ya no más ya no más jajajajaja no marico que locura eh y ahora como hacemos con ese no es si tienes en salida gente ya apague y vámonos esto está vale ok ok y ahora si yo fuera un no es sótano amiga yo que te puedo decir ooooh ooooh ya tienes un tiktok dices tú ooooh a mi no me han colgado gente yo creo que lo más sensato es que vayamos a rescatar eh yo creo que lo más sensato es que vayamos a intentar rescatar si morimos gente moremos como unas heroínas eh pero marico vieron como está eso de lleno de trampas no hay que intentarlo marico porque ya ya trató ven bebé ya no hay palete corre verga o sea por david me pregunto será buena idea lo que estoy haciendo creo que no nos metimos al armario mega ok ok gente alejense del puto esta trampa está rara weón esa trampa está como como así o sea te acabo sabes como medio abierta no no tengo linterna hermana no tengo linterna para ayudarla pero lo que si tenemos que hacer es no dejar que la lleve al sótano eh cuidado con eso pero amiga arrástate al pale ¿no? ala 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 rolo coñazo ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿a quién cubrimos? no puedes con las gemelas púrpura eh marico el david huevón se me olvidó que tenemos que defender al david que es el que vive en el piso no huevón y yo sin linterna eh ala eso david vamos david vamos ay no david perdóname ¿a dónde vas tú coño de tu madre? ¿a dónde vas tú coño de tu madre? ¿pero dónde vas? las puertas la puerta es que yo ni siquiera se levanto en la puerta dale dale eso 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 no consigo la oh allá está la puerta esa es la puerta hermana esa es la puerta correcta no marico no es la puerta correcta no es la puerta ¿no es la puerta? a la puerta esa ¿no? ¡Gracias!